No, 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 no. ¿Vas a ser un padre maravilloso? 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 Bienvenida, Esra. Ya hablaremos más tarde, mamá. ¿Vas a ser un padre maravilloso? ¿Vas a ser un padre maravilloso? Le diré a la señora Chala que está aquí. Osan, hice las maletas en cuanto supe que venías. Todavía me queda una maleta. En cuanto me la traigan, nos vamos a casa. Osan, estoy muy contenta. No sabes lo feliz que soy. Me gusta mucho vivir en tu apartamento. Aunque después de que nazca el bebé, tendremos que mudarnos. Pero estoy muy contenta de volver a casa. Vale, Chala. Ya. Tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? De todo esto. ¿Cómo ha podido pasar? De verdad, no lo entiendo. Osan, sabes que te quiero muchísimo y que pasamos juntos una noche maravillosa. Esto ha sido un milagro fruto de nuestro amor. Estoy segura de que no ha sido una coincidencia. Esto es una señal. Osan, olvidémonos de todas las cosas malas. Empecemos de nuevo, ¿de acuerdo? No entiendo cómo puedes pensar en que volvamos a estar juntos después de lo que has hecho. Escucha. No va a haber nada más entre nosotros. Ni ahora ni nunca. No quiero saber nada de ti. Has hecho las maletas para nada porque jamás estaremos juntos. Nunca en la vida volveré contigo. ¿Te queda claro? ¿Pero qué estás diciendo? ¿De qué hablas? ¿Tú te escuchas? No sabes lo que dices. Voy a tener un hijo tuyo. No eres de ese tipo de personas que abandona a su familia, Osan. No me puedo creer que digas eso. No soy ese tipo de persona. Tranquila. No tengo ninguna intención de abandonarlo. Pero eso no significa que nosotros tengamos que estar juntos. Si crees que existe esa posibilidad, elimínala. Cambiarás de opinión, Osan. Cambiarás de opinión porque ahora mismo no piensas con claridad. Estaré aquí esperándote hasta que entres en razón. Creo que sería mejor que empezaras a aceptar la realidad. Ya puedes esperar sentada. Ya lo veremos. Aquí tienes, señora. Coge todas las maletas y llévalas a mi habitación inmediatamente. Muy bien, señora. Esra, habla conmigo. Di algo. ¿Y qué quieres que te diga, Seino? Lo estoy pasando, Mai. Yo no pude experimentar eso. No pude darle la sorpresa a Osan. No pude cogerle de la mano y que la pusiera. Para que sintiera al bebé. Ni siquiera pude compartir mi dolor con él. Y ahora ya la va a vivir todo eso. ¿Qué? No. 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 ¿Qué pasa, Osan? Necesito hablar contigo. ¿Puedes bajar un momento? ¿Queda algo de lo que hablar? Esra, tú baja. Hazme el favor. Muy bien, aquí me tienes Erza, lo he pensado mucho Y fui a hablar con Chala ¿Sabes? Cuando era pequeño me prometí algo Que no sería como mi padre No puedo abandonar a mi hijo así como así Cuando nazca haré todo lo posible por ser un buen padre No quiero que le falte nada Lo sé y no me esperaba menos de ti Le dije Que ya no tiene hueco en mi vida Y que nunca lo va a tener Sé que solo intenta manipularme Y no voy a dejar que eso pase No vamos a volver juntos jamás Lo tengo muy claro ¿Cómo dices? ¿No ha vuelto a casa contigo? No No Lo nuestro se acabó No puedo seguir haciéndonos esto ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Qué quieres de mí? Que no te rindas Tenemos que luchar por lo nuestro Encontraremos la forma Ozan No sé cómo tomarme esto La verdad Estoy harta De que todo sea siempre tan difícil No puedo más Ya no me quedan fuerzas No tengo nada más que decirte Buenas noches Gracias por ver el video